Bueno, Jorge, voy a empezar hablando naturalmente del tema de los últimos días. Hemos visto estas escenas bestiales de gente reaccionando ante los delincuentes y, por supuesto, el debate que se instaló en los medios. Aquellos que dicen que esto es como consecuencia de una ausencia del Estado, que la gente se hartó, se cansó, y después la otra posición que dice no, bueno, hay que entender que los delincuentes son víctimas de un sistema. No miran el panorama de conjunto. Por eso me gustaría su reflexión. No miran el panorama de conjunto porque el panorama de conjunto, ¿cuál es? Una intensa degradación social, que no solo se manifiesta en términos de ingresos, salarios, hay un derrumbe de la cuestión habitacional. El problema de la vivienda en un trabajador es lo más importante de la vida. Lo más importante. Tener una casa, no importa, comemos una vez al día. Pero tenemos un techo, tenemos un lugar donde ponerle a los chicos, etc. El derrumbe en ese aspecto es fenomenal. En la educación y en la salud. Y del otro lado, la profunda descomposición del Estado, que se entrelaza con el delito organizado. No hace falta que yo señale nada. Es información pública. La policía de Santa Fe, la policía de Tucumán, la policía de acá, la policía de allá. De modo que cuando se pide más Estado, uno se pregunta si quieren que estos jefes de policía, que acaban de protagonizar un amotinamiento, que no fue pacífico, bueno, ningún amotinamiento es pacífico, pero acá estuvo el agregado de una serie de asaltos, comercios, ¿no es cierto?, en distintas provincias. Es un ridículo. Entonces, lo que tenemos que entender es que este es un problema político. Y a los ciudadanos que preocupados por lo que le ocurre en la calle, reaccionan en forma violenta, digo, estás entrando en una trampa. Porque el responsable está fuera del escenario, que es el poder del Estado, que es el responsable. Tomamos un ejemplo interesante que es el siguiente. Yo entiendo que esta política de linchamiento está precedida, me refiero cronológicamente, por el gatillo fácil. ¿Usted cree que es tan así? Por supuesto, porque yo lo veo en reiteradas experiencias, porque me convocan a los tribunales a estar como testigo presencial de juicio, etc. Un chico va con el auto con el padre, la policía sospecha, hace un gesto, ya le disparan. La aplicación de los códigos contravencionales. Tenés una cara sospechosa, qué concepto, cara sospechosa, como si pudiera ver caras sospechosas. Entonces detienen, abusan, el chico se revela, porque a los 18 años no me toques, salí de acá, y le disparan. Entonces, esto es lo que hay que desarmar. Ahora, la responsabilidad política, el problema es la responsabilidad política. Entonces yo le digo a la gente, tengan cuidado, porque le están haciendo el juego a los que son los responsables de esta política de descomposición del Estado. Yo le quiero hacer una observación. Si el narcotráfico es uno de los rubros más importantes del comercio mundial, y si la Security Exchange Commission de Estados Unidos, en diversas investigaciones, demostró que los principales bancos norteamericanos blanquean dinero del narcotráfico mexicano, y me quieren sacar el sistema social y político de la responsabilidad de lo que está ocurriendo, me están sacando al principal protagonista. Por eso yo lo que convoco es a la gente a mirar políticamente y a operar un cambio político en la Argentina, que no es el de la derecha, porque el de la derecha favorece este proceso. Pero Jorge, a ver, entiendo perfectamente lo que usted nos explica. Lo que ocurre es que también hay momentos de que uno necesita ver a un Estado. Llevamos 10 años de políticas supuestamente llamadas de inclusión, con subsidios, con coberturas sociales que antes no existían, con jubilados que pudieron obtener su jubilación. O sea, el gobierno presenta un escenario en la Argentina que fue, digamos, la mejor década de la historia. Sin embargo, el delito no ha descendido ni con esas políticas. No, pero esas políticas son absolutamente inútiles. Son una fracción mínima del presupuesto del Estado. Es un maquillaje. Que 2.770 pesos para un jubilado haya entrado por la moratoria o por donde fuere, es un atropello. Me hace acordar a Cavallo que decía que las personas adultas se tienen que ocupar de sus hijos y de sus padres. Es decir, que se pretende que el trabajador activo, naturalmente, tiene que proteger y la necesidad de los chicos, pero también de los adultos. Estaba liquidando el sistema jubilatorio. El hombre lo estaba liquidando, además, efectivamente, y colocaba toda la carga, digamos, sobre ellos. Entonces, no ha habido esa política. Ese es un primer punto. En segundo lugar, le va a sorprender lo que yo le digo. Yo estoy en contra de esa política. ¿Cómo así? Lógico. El trabajador tiene que tener el derecho al trabajo, no que lo asistan. Lo digo por razones sociales y políticas. Las clases asistidas, interpretando a la clase obrera como la fuerza principal de transformación, no puedo permitir que sea una clase asistida. Las clases asistidas no protagonizan roles históricos. Pero, Jorge, en la Argentina... Esto es lo que le quiero decir. Quiero decir, en una emergencia, por ejemplo, en el 2001, luchamos abiertamente por el subsidio al desocupado, etcétera, etcétera. Naturalmente. Inclusive, nosotros seguimos manteniendo... Usted sabe que el seguro al parado es una cifra ridícula. Bueno, nosotros defendemos, por ejemplo, el sistema de seguro al parado con todas las críticas que tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Francia, es infinitamente más amplio. Es una red de seguridad, etcétera. Que, naturalmente, la crisis lo ha quebrado, porque ya no da para más. Nosotros defendemos todo eso. Pero lo principal es el desarrollo industrial y el empleo digno por salarios que realmente tienen que ver con lo que va en una fuerza de trabajo. Este es el punto esencial nuestro. Pero, ¿cómo hace, Jorge? ¿Cómo hace para integrar en un país donde lo sabemos y son estadísticas comprobadas? Ya hay gente... Datos públicos, digo, chicos que hoy tienen 20 años que nunca vieron a sus padres trabajar. Bueno, Macanudo. ¿Y cómo hacemos para reingresar a...? No, pero permítame, quiere decir que mi crítica es pertinente. Mi crítica es pertinente. Porque, efectivamente, hay generaciones que no han desarrollado habilidades profesionales, capacidades, etcétera. Quiere decir que esta crítica de la izquierda al asistencialismo burgués que pretende tutelar y que es una mínima fracción de los subsidios a las empresas por el gas, etcétera, que es una vergüenza. Permítame decir una cosa. Mantener los subsidios a las empresas hoy en materia de gas, de agua, etcétera, es financiar la fuga de capitales. Porque como esas empresas, los que ganan más por tener un gas o un insumo subsidiado, no lo invierten, ¿a dónde dirigen la ganancia extra que obtienen? Van y compran los dólares del Banco Central y después se van del país. Esto es un verdadero atropello. Bueno, hoy eso no ocurre porque en la Argentina eso está prohibido. No, no está prohibido. Cerró, obliga, que no hay más remesas que reinvertir. No, no, no. Hay un mercado, hay un mercado, ¿cómo se llama? Hay un mercado bursátil donde usted compra y vende y saca el dinero del país. Absolutamente contado con liquidación. Contado con liquidación. Liquid, perfectamente legal, etcétera, etcétera. Entonces se agarra las ganancias y se compra un bono en pesos y después lo compra en pesos. Está en dólares y después lo gira al exterior. Algo similar a lo que ocurre en Venezuela. ¿Usted no cree que en esos dos casos ocurre precisamente porque hay autoridades y gobiernos que no generan la confianza para quedarse? Porque la realidad es que en los países, la mayoría de los países, la gente no saca el dinero del país porque lo reinvierten las empresas porque saben que pueden ganar dinero. Sí, eso no ocurre en ningún lugar del mundo, discúlpeme. El crédito en Estados Unidos está cayendo. Europa está en un estado de deflación. Los capitales giran de un lado a otro porque invertir no invierten en absolutamente ningún lado. tenemos una crisis mundial absolutamente severa y los capitalistas se hacen los giles y se distraen sobre esto. Eso, digamos, no ocurre. No es un problema de confianza. Menem le dio toda la confianza del mundo. Les regaló a las empresas estatales. Aceptó al 100% títulos que estaban a 10 centavos de dólar y eso desembocó en la crisis de 2001 que para simplemente dimensionarla fue infinitamente más grave que la de 1890 que fue catastrófica. Pero volvamos de nuevo al tema. Yo lo que le digo a la gente es que tiene que agruparse para dar una solución política a esto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir gobiernos que apoyados en el desarrollo popular quiebren la relación del Estado con el delito organizado, terminen, desmantelen estos aparatos que son un peligro absolutamente brutal y que modifiquen radicalmente la situación social de los trabajadores? Radicalmente. Ahora quiero además señalar una cosa porque yo estoy empeñado en que la gente que está afectada por todo esto reflexione. A mí no me interesa descalificar o condenar. Reflexione. Yo estoy procurando de que cambio de orientación mostrando que le está haciendo el juego a su propio enemigo creyendo que está luchando contra la supuesta inseguridad o lo que fuere. El gobierno ha dicho que no va a modificar el mínimo no imponible. Correcto. El reloj que este muchacho le sacó a la turista norteamericana vale el 1% de lo que se queda el Estado cobrando el impuesto a los trabajadores por encima del mínimo no imponible. No vamos a hacer nada contra ese robo. Vamos a dedicarnos a pegarle a gente en Borges y... En Borges... Me río... Disculpen, me río lo de Borges y... Y Costa Rica. Y Costa Rica porque a mí me asaltaron en Tames y Costa Rica. Ahí nomás. Ahí nomás. Y los corrí, etcétera, etcétera. Pero bueno. Así terminó. Eso hay que tenerlo en cuenta. Nadie puede ser tan necio de no darse cuenta que en función de una política de llegar a un acuerdo con el Club de París, con los fondos buitres, con el FMI, Banco Mundial, nos están saqueando en una medida en que no lo hacen los delincuentes. Naturalmente, el delincuente lleva un componente de violencia física que es el que más uno destaca. Pero esa reflexión hay que hacerla porque se trata de una salida... Eso no nos implicaría, Jorge, no nos implicaría... O sea, justamente, fíjese, buena parte de los últimos años el gobierno se dedicó a hablar en contra del FMI, no le vamos a pagar a los holdouts, no le vamos a pagar a nadie. La realidad nos ha mostrado que, bueno, la Argentina, gracias no tanto a las políticas, sino a que la soja vale 500 dólares, hemos vivido una época y la mayoría de los países latinoamericanos hemos vivido una época de altos precios de los commodities, ¿no? A lo mejor, como dicen muchos, si de la Rúa hubiera tenido una soja de 500 dólares, probablemente no hubiéramos tenido fin de la convertibilidad porque la entrada de dólares hubiera compensado las dificultades que tuvo la Argentina en ese momento. Pero estas políticas de decir, bueno, nada al Club de París, nada a nadie, finalmente no hacen más que aislarnos en un mundo donde el comercio es el que hoy nos rige las políticas. O sea, nosotros vendemos a los chinos, si nosotros vendemos a los chinos, no sé si la Argentina le va tan bien. No, bueno, pero usted, acá lo que tiene es una deuda financiera, no tiene una deuda comercial. Tiene una deuda financiera. Yo le pregunto lo siguiente, ¿para qué queremos 3.000 millones de dólares del Banco Mundial para agua potable? ¿Cuántos dólares vamos a gastar en el agua potable? Ni un dólar. Eso se hace con pesos. Los dólares ingresan al Banco Central y financian la fuga de capitales. ¿Por qué me quiero endeudar? Le voy a decir algo más. Hoy es un error brutal ir a buscar financiamiento internacional. Porque usted tiene que pagar una alta tasa de interés debido a las condiciones de Argentina. Particulares de Argentina. Y luego, cuando se las entrega al Banco Central, y el Banco Central emite pesos y luego los absorbe, tiene otra carga que es del 30%. Exactamente. A usted le parece que se... Y el dólar no se mueve ahora. Por lo tanto, es en dólares. Y si usted saca un seguro de cambio, también se asegura que el precio del dólar no se mueve. ¿A usted le parece que nosotros nos tenemos que financiar a una tasa de casi el 30% anual en dólares? Eso es un loco. Claro. El problema de la Argentina no es el financiamiento externo o la falta de financiamiento externo. El problema de la Argentina es el derrumbe del sistema de ahorro argentino. Que se manifiesta en el hecho de que los bancos cobran el 30%. Y no solo los bancos, el Banco Central ha colocado el 30% como piso. Un sistema bancario que cobra el 30% es un sistema bancario que no existe, que está quebrado. Pero también se manifiesta, Jorge, también se manifiesta en un país que en los últimos 70 años le ha quitado 12 ceros a la moneda. O sea, ¿quién puede confiar? ¿No? ¿Quién puede confiar? Bueno, pero acá no hay ninguna medida para reconstruir el sistema financiero y el sistema de ahorro nacional. Sino que se va al mercado internacional a financiarse al 8% en dólares y al 30% interno. Reservas que luego se colocan en el Banco de Basilea o en la Reserva Federal de Nueva York al 0,25. Entonces, como usted ve, estamos ante un saqueo generalizado. Sí, tenemos que pagar a todos, como siempre. Sí, por supuesto. No, no, todos no. La paga a los trabajadores. Porque las cerealeras que recibieron un certificado con una tasa de interés muy interesante para liquidar los dólares que tiene que liquidar de cualquier modo. Es una vergüenza. Una cerealera tiene que liquidar los dólares simplemente porque vendió en el exterior. Tiene que pagar acá y además los tiene que liquidar esos dólares en el país. No, le han dado un certificado. Te voy a premiar. Así que ese gobierno nacional y popular que usted dice que se pelea con todo el mundo es uno de los más complacientes con los intereses, con los grandes intereses financieros en detrimento de la población argentina de los trabajadores que este año van a tener un deterioro salarial fenomenal. En la República Argentina hace mucho tiempo que un trabajador no tiene acceso a lo que se llama la mejora social. Es decir, a participar del incremento de la productividad del país. Cuando estaba Somisa había 12.000 obreros. Ahora hay 4.000. La empresa que se quedó con Somisa produce muchísimo más que Somisa. ¿Dónde está la mejora de los obreros frente a ese gigantesco cambio de productividad? Ahí me estaría avalando. No solo que no lo hay, sino que cuando van a discutir esa ley ya lo tenemos que ligar a la productividad. Pero si eso es efectivamente lo que se niegan a hacer los sectores patronales. Se niegan a participar de la productividad que ha creado el trabajador. Le voy a decir que ahí me estaría avalando entonces el modelo más capitalista que establece que cuando las empresas mejoran sus asalariados tienen o parte de acciones o bonos anuales, etc. que en Estados Unidos funciona así. La mayoría de la gente que trabaja recibe bonos cuando a las empresas les va muy bien. Sí, sí. No, eso son los ejecutivos. Pero tiene que tener un aumento salarial. El salario real del obrero norteamericano no crece desde los años 70. Sí, 7.50 a la hora mínima está. Sí, desde los años 70. No crece en Estados Unidos. Es impresionante. Pero la economía estadounidense ha tenido un crecimiento espectacular. ¿Por qué? Por el crédito al consumo. Que es lo que llevó a la bancarrota hipotecaria. Es decir, en lugar de aumentar los salarios, hipotecan los ingresos de los trabajadores. Acá está ocurriendo lo mismo. Lo mismo está ocurriendo en Brasil. Regularmente la prensa financiera brasileña informa de lo que ellos dicen el nivel de inadimplencias. Es decir, o calote. Es decir, el incumplimiento de la demora, la mora en el pago. En el pago permanentemente. Ahora bien, si los salarios no están aumentando y si aumenta el crédito al consumo y por lo tanto la proporción que el pago de ese crédito implica en el ingreso de las familias, estamos ante un callejón sin salida. Yo le quiero mostrar que ya que habíamos hablado de la izquierda que crece, la izquierda crece porque tiene las ideas muy claras. porque en la polémica política con el kirchnerismo que se pretendió ser ella la izquierda lo ha derrotado. Hoy la gente del kirchnerismo no vota a nosotros. Jorge, aprovecho ya que usted habla de este crecimiento que es verdad, el crecimiento del Partido Obrero sobre todo en los sectores gremiales se ha notado. Ante lo que vimos el otro día, ¿no? Supongamos que tuviéramos un gobierno de izquierda, un gobierno del Partido Obrero en la República Argentina. ¿Qué fue lo que vimos? No, no, ¿a qué se refiere usted? Lo que vimos el otro día, digo, cuando la gente reaccionó ante un tipo que había robado una cartera, digo, ahí en la zona de Palermo, ¿no? Ante esa reacción, bien, ¿cuál debería ser la reacción, digamos, en ese momento? Porque, claro, hemos tenido la polémica de que la gente reaccionó, obviamente, fuera de... No, yo creo que intervenir colectivamente para evitar un robo está muy bien. Inclusive aquella vez que me robaron a mí, me golpearon y qué sé yo, yo de algún modo recurría al apoyo de los demás. Bueno, en primer lugar porque me sacaron cosas que eran muy valiosas, yo tenía una pequeña computadorita, esas chiquitas que se llevan y, bueno, a mí me cuesta, quería que me la devolvieran. Claro, claro. Esa reacción colectiva... O sea, esa reacción colectiva en el momento... De poner... No se justifica patearle la cabeza, pero es una reacción popular de decir agarremos a este tipo. Una cosa es la reacción colectiva para un hecho positivo como evitar un delito, como evitar tantas cosas, otra cosa es este linchamiento que implica... Es un método fascista. Les voy a comentar lo siguiente. El otro día de casualidad escuché a Marcos Aguinis que, como Carlos más latón, defiende esta metodología. Impresionante. Es fascismo. Entonces, ¿cuál era el argumento? El argumento de Aguinis, al menos lo que yo escuché por la radio, era que el nazismo o el fachismo hacía esto del aparato del Estado. ¡Falso! Llegó al aparato del Estado a través de estos métodos. Claro. Cuando obtuvo el poder del Estado, ya no necesitaba ir a pegarle a nadie, armaba los campos de concentración, llevaba un régimen contable, es decir... Lo institucionalizó. Lo institucionalizó. Armó un sistema burocrático de masacre del ser humano. Pero, esto es fascismo, porque es la agresión colectiva contra otra persona que hace abstracción de las condiciones sociales y políticas que nos están ocurriendo y que deben ser modificadas para que no ocurran. Ahora, yo creí que usted me iba a preguntar, entonces voy a hacer yo la pregunta, ¿qué haríamos nosotros como gobierno cuando se producen estos hechos? A diferencia de Zaffaroni que dice, ah, bueno, ahí hubo un homicidio muy grave en el Rosario y todo lo demás, bueno, él dijo que era un homicidio agravado, pero a diferencia, bueno, acá hubo un homicidio, pero quiero decir, en general, nosotros inmediatamente convocaríamos a una reunión general de vecinos como gobierno antes de recurrir a una medida penal y hacemos un debate. Dicen, miren muchachos, esto no soluciona nada. Además, como escuché hace un rato, mañana capaz que cualquiera de nosotros es confundido con un ladrón y resulta que los linchadores terminan siendo linchados. Entonces, haríamos una asamblea con los vecinos, una reunión y debatimos el problema. Pero Jorge, no cree, o sea, es casi como el foro romano lo que plantea, pero de alguna manera nuestros legisladores, nuestros diputados, nuestros senadores, tienen el mandato para que hagan eso y para que resuelvan, tomen medias y después haya organismos que ejecuten, porque aquí se han subido las penas, han hecho mil cosas, pero la realidad es que después parece que es un país que le gusta mucha asamblea, mucha polémica, mucha discusión, pero poco hacer. No, 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 pero una asamblea, no, no. Mire, nosotros como norma del Partido Obrero tenemos que si hay una reunión tiene que votarse una resolución. Si no, es puro para la Obrería. Ya hay, ya en el interior de nosotros. Claro. De modo que si haríamos una reunión de vecinos sería para tomar algún tipo de resolución. Yo lo que quería ilustrarle es que la izquierda no tendría esa actitud de pensar inmediatamente, de pensar inmediatamente en un castigo, sino en orientar en términos positivos, socialistas, la respuesta que tiene que dar el pueblo. De paso les digo lo siguiente, en China comunista los fusiles tienen el código penal más terrible, el régimen punitivo más brutal, digamos le pegan un tiro. Quiero decir esto porque alguien agarra y dice che, pero mira, este es de izquierda y el China comunista no tiene nada que ver. ¿Está claro o no? El planteamiento nuestro, lo quiero destacar, porque es el planteamiento auténtico del socialismo de toda la vida. Nosotros en la Asamblea discutimos este problema. ¿Y dónde funciona esto, Jorge? Va a funcionar en la Argentina cuando haya un gobierno del frente izquierdo. ¿Y países? O sea, ¿países en el mundo? En todos los procesos revolucionarios, en sus fases iniciales y ascendentes, funcionó. Ahora, como todos los procesos revolucionarios luego son cercados y sometidos a bloqueos, etc., comienza una regresión en lo interior, que uno la puede explicar, pero que indudablemente afecta negativamente a esos procesos revolucionarios. Entonces, no es que lo condeno, pero me delimito. si yo de golpe veo que hago... Digo, cuidado, el que bloquea es Estados Unidos. Está claro, no es que avalo la medida, pero que levante el bloqueo. Sí. Que levante el bloqueo, porque justamente lo que busca el bloqueo es que haya una regresión en procesos revolucionarios transformadores. Bueno, la humanidad está luchando por salir y estamos en un episodio de esa lucha y nosotros somos protagonistas activos. Jorge Altamira, tendría un montón de preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Bueno, pero tenemos un montón de programas por delante. Y tenemos un montón de programas por delante. Lo que le voy a decir es algo que yo ya se lo dije alguna vez en privado. En el fondo hay muchos aspectos de la izquierda que están tomados del liberalismo. Hay muchos aspectos parecidos. No, no, pero pasa lo siguiente. La izquierda no es una cosa que nació de una probeta. Es un producto de la historia de la humanidad. El liberalismo desempeñó un rol en la historia de la humanidad que fue relativamente progresista. Correcto. Por ejemplo, usted no me va a escuchar ahora una declaración de repudio a la declaración de los derechos del hombre. Una cosa progresiva. Al contrario, forman parte del patrimonio histórico que tiene que ser superado. Ahora, usted ve a los liberales, por eso le cité a Guini y a Malatón, con posiciones fascistas. Y el liberalismo en el mundo se está fascistizando. Absolutamente. Usted lo ve en bombardeos a países con cualquier tipo de protesto. El tipo que lo hace dice, ¿por qué estás bombardeando Irak, en defensa de la democracia? Dios mío. Qué hipocresía. Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero, muchas gracias por acompañarnos hoy y lo vamos a volver a invitar porque hay mucho para seguir debatiendo.